Seguimos aquí en este segundo encuentro iberoamericano del periodismo por la paz y hoy me encuentro más que engalanado, de verdad es un honor, personas que he seguido a lo largo de su carrera y la verdad me siento muy honrado, por supuesto, primero las damas, por supuesto, Cassia, que nos acompañes el día de hoy, mucho gusto que estés aquí con nosotros, con la gente de Expresa TV. Imagínate el gusto, el honor, la felicidad de poder estar con ustedes en León, esta bellísima ciudad tan vibrante, tan dinámica, tan moderna, no la había visto desde los años 80, además un evento de unas dimensiones impresionantes, bueno, de un calibre internacional y más allá, galáctico, muchas felicidades. No, gracias a ti, bienvenida. Y qué logística, qué organización están, son lo máximo. No, totalmente. No tienen parangón. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Cassia, señora institución en la cuestión periodística, pero también otro señor institución en la cuestión periodística, es un honor porque he crecido de verdad con tu trabajo, he crecido con todo lo que has venido realizando a lo largo de los años, al igual que Cassia, Alberto, el día de hoy que nos acompañes, Alberto Peláez, muchas gracias. No, hombre, es el que al contrario, y me da mucho gusto estar contigo, Carlos, y sobre todo con Cassia, porque Cassia es mucho más una amiga, que es una hermana para mí. Cubrimos muchas veces la guerra de Antigua Yugoslavia y para mí siempre es un honor de verdad estar con Cassia, yo la quiero mucho y lo sabe. Es un hermano de armas, se puede decir, por tantos años que nos conocemos, coberturas improbables en muchas partes del mundo, en situaciones extremas. Hablando precisamente de situaciones extremas, estamos en este que es un encuentro iberoamericano por la paz, y sé que ustedes en lo largo de su travesía, en la labor periodística, les ha tocado trabajar en lugares donde el conflicto es latente. ¿Qué impresión les da estar en un lugar así cuando todo lo que viene detrás y lo que viene por delante, por supuesto? Voy a ser muy breve. La guerra es un máster de vida acelerado, simplemente. La vida tiene una intensidad impresionante, la tensión es extrema. Cada día, cada momento, cada segundo parece que es el último de nuestra existencia. Entonces, por eso aparece esta vitalidad irrefrenable en nosotros, porque parece que ya nos vamos a morir inmediatamente. Totalmente de acuerdo. Alberto, también a lo largo de toda tu carrera te has topado con situaciones que el día de hoy vienes a tratar en este encuentro, pero ¿qué es lo que te ha dejado como para ti más marcado? O sea, si pudiéramos encumbrar en un cuadro, ¿cuál sería la imagen, el fotograma que te ha dejado y que digas, por eso elegí esto, porque quiero contar esas historias? Carlos, yo creo que hay tantas imágenes en la retina, cuantos pensamientos de vida tengo, porque fueron mente de guerras. Pero mira, yo me quedo con Voces por la Paz y con el encuentro de lo que estamos aquí buscando es la consecución de la paz. Y Kasia, que esto en muchas guerras, por ser una mujer de una valentía extraordinaria, de verdad lo creo, a veces inconsciente un poco, creo que estamos aquí como depositarios de decir que tenemos que buscar la paz. Y la paz se puede conseguir, desde el Big Bang hasta ahora jamás he conseguido, esa es la verdad. Que ha habido muchas guerras, de hecho hay 56 guerras, pero si tú utilizas la palabra generosidad y la palabra negociación, esa combinación, el que todo el mundo va a perder, porque las negociaciones son para perder, nadie gana, se puede conseguir la paz, pero para eso tienes que tener una mira global y ser una persona grande. Aquí hay una parte, Kasia, no sé qué opinas tú también, que tiene que ver mucho. Hay una cuestión evolutiva bastante cambiante, vienen las elecciones en noviembre en nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, donde hay mucho conflicto ahí entre los demócratas y los republicanos, lo que acaba de pasar en Francia, hace prácticamente la semana pasada, donde la izquierda gana, lo que se viene próximamente, es decir, hay muchas situaciones cambiantes en el pensamiento, pero también con ello lleva a situaciones como lo que sucedió en Ucrania y Rusia. ¿Qué te lleva a ti en esta situación? Yo les felicito mucho por hablar, justamente, dar la posibilidad de hablar de esto, porque estamos, se está cocinando nueva orden mundial en este momento, y estamos sumergidos en un caos absoluto, una incertidumbre y angustia que no habíamos vivido en muchas, en muchas décadas, y recordemos que la guerra es la única lección que no aprendemos jamás, jamás, desde, bueno, desde hace miles de años es lo mismo y siempre decimos después de cada guerra mundial, nunca más, nunca más, y ahí vamos otra vez, otra vez. Hace poco estuve en las conmemoraciones del desembarco, del 80 aniversario del desembarco de Normandía, y justamente cuando estaba el mundo celebrando esa fecha tan importante, el 80 años del día de, se estaban formando en el cielo unos nubarrones muy negros de una posible guerra masiva nueva en el viejo continente y más allá. Es un juego cíclico, ¿no? Exactamente, y mucho más allá, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, hoy en día la revolución de las ideas también se traslada a un mundo más cercano, Alberto, o sea, ya cada vez más estamos cercanos a través de redes, a través del streaming, a través de cosas muy interesantes, ya la onda como tal, satelital, pasa a ser un segundo plano con la cuestión en vivo. ¿Qué te lleva a ti con esta reflexión en ese sentido? A ver, yo creo que el ser humano es un ser global, y más hoy. México no es México en función de ser México, México es México en función de la globalidad. España es España en función de la globalidad, de la Unión Europea, de la OTAN, de tantas cosas. Hoy tenemos que pensar de manera ya global, cosmogónica. Yo creo que ya no caben los nacionalismos, que son completamente rústicos. Y se unen, ¿no? No, no, al contrario, son antitéticos. Pero yo creo que, o sea, un señor puede ser mexicano, y español, y catalán. Y todo está muy bien. Pero, hombre, yo creo que hoy pensamos, yo me siento profundamente madrileño, profundamente madrileño, profundamente español, pero profundamente europeo. Cuando a mí me dice un señor catalán, que son tres, no son los catalanes, o un vasco que son tres, que no son los otros, que se quiere independizar, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece la cosa más anacrónica que existe, y que no tiene ningún sentido. O sea, hoy tenemos que pensar en grande, y pensar en grande es pensar en que somos ciudadanos globales. Absolutamente, hablando un poco del viejo continente, donde pasan siempre las peores catombes, pues la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania en 2022, que empezó en 2022, y en los años 90, la cruel guerra en Naxi y Yugoslavia, pues acabaron con las esperanzas de que nunca volviera jamás el conflicto bélico al viejo continente. Ahí está, y puede, evidentemente, complicarse más. Me parece perfecto. Y todo depende, como bien lo decías, de lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos. Exactamente, esa es una parte importante. Absolutamente. Me encantaría si nos hicieran favor, porque ya sabemos que el tiempo es oro, y para ustedes es más importante todavía agradecerles que estén con nosotros en este espacio a través de Express.atv, que nos regalen un mensaje, por supuesto, a la gente que nos está viendo el día de hoy. No sé, ¿te parece si empezamos por las damas, por el amor de Dios? Gracias, por favor. Vamos adelante, Casia. Queridos amigos, yo puedo decir que justamente ahora que... No sé cuál es la cámara. Acá, por supuesto. Bueno, bueno. Justamente porque no hay manera de acabar con las guerras, concentrémonos en preservar nuestras costumbres, estar con nuestros seres queridos, preservar nuestra cultura, acariciar nuestra identidad. Y hay una bellísima frase, enseñanza de la película Coco, solo muere, solo se muere cuando se olvida, entonces nunca se les vaya a olvidar de dónde vienen, dónde estamos y que hay que realmente, hay que dedicarse a la serenidad. Y bueno, un poco citando al gran estoico Séneca, la vida no se trata de esperar a que pase la lluvia, está lloviendo ahorita, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Es más, es decir, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Alberto Peláez. Generosidad, amor al hombre, la filaentropía, y saber ceder, porque perdiendo siempre se gana. Yo sí, insisto, yo soy una persona que busca la globalidad, que busca la paz global, y creo que podemos alcanzarla, pero depende de los próximos depositarios, que son los jóvenes. Por eso yo estoy lleno de jóvenes. Y son ellos los que tienen que, con la experiencia nuestra, conseguir esa consecución. Perfecto. Cassia, Alberto, de verdad, muy agradecidos que estuvieran con nosotros. Estamos muy agradecidos, Carlos. Y muy honrados de estar aquí. Al contrario. Nosotros nos regresamos con más. No se nos vaya.